Hubo un tiempo en que la reina Jewelina pasaba los días bailando a gogó en compañía de los Jewelbets, animalitos con grandes gemas en los ojos. Sin embargo, llegó el día en que la bola de espejos que los iluminaba quedó reducida a pedazos. Mucho tiempo después de que aquello pasara, un grupo de defensores de la justicia, los Kira Deco Five, llegaron a Jewel Land. ¡Mira, mira cómo brillan las sonrisas de verdad! ¡Corre y llama a tus amigas la aventura va a dar! Jewelbets Parking Deco El rocío brilla a rebosar, de diamantes aquí y allá. Se extiende por el jardín entero, dice buenos días. La cara hay que frotar y frotar, los dientes hay que centillar. Tu corazón ha de estar radiante a que brille bien. Camina cabizajo y al final te deprimirás. Levanta bien la cabeza y luego di hola mirando al sol. ¡Mira, mira cómo brillan las sonrisas de verdad! ¡Corre y llama a tus amigas! ¡Echa a correr sin temor! ¡Eh, eh! La vida es color de rosas y hay quemas que sueñen por ti. Tus sueños se harán realidad, la aventura va a quedar. ¡Mira, tía vuelve a ser de día en Jewel Town arriba! ¡Hola! ¡Buenos días! Me han salido demasiados rollitos de huevo, así que os traigo unos cuantos. Gracias, Kichi. Ahora nos los comemos. ¡Rico! ¡Esto es una maravilla, Rubí! ¡La mejor que ha comido en la vida! ¡Espera! ¿Por qué? ¿Te imaginas? Si Kichi viviera aquí, podría hacernos la comida todos los días. ¡No digas tonterías! ¿No ves lo bien que se lleva con Safi? ¡Qué pena! Ya podría haber en Jewel Town otro chico como él. Sí, de vez en cuando yo también lo pienso. ¡El doble de divertido! Todo a punto. Ahora Prieto le interruptó a ti y listo. Ya he vuelto a casa, Safi. ¡Kichi! ¡Qué poco has tardado! El experimento de hoy tampoco ha funcionado. ¡Sorpresa! ¡Ha sido un éxito! ¿Es un huevo gigante? Sí, un huevo de siete colores para ser más exactos. Está siete veces más rico que un huevo normal y corriente porque combina siete sabores distintos. Frutas, verduras, carne y otros cuatro más. ¿A qué estamos esperando? Lo usaré para hacer más rollitos como los de esta mañana. ¡Espera! Con uno te vas a quedar a medias. ¡Ya sí! ¡Lo haré más grande con mi magia! ¿También puedes hacer eso, Safi? Nunca lo he intentado, pero puede funcionar. ¡Safi, tiradeco! ¡Destello fantástico de la fuerza de la amistad! ¡Oh! ¡No me ha salido! Te has hecho mucho daño. Tranquila. Estoy como si nada. ¿Qué ha pasado? Creo que se me ha ido un poco la mano. ¡Ya! Va a salir algo del huevo. ¡Eh! No sé lo que puede ser. ¡Que alguien nos ayude! ¡Ah! ¿Eres tú, Kichi? ¿Qué más? Y yo estoy aquí. ¡Ah! ¡Ah! ¡No puede ser! Son iguales, aunque el pollito se mueve más rápido. Gracias por el regalo, Safi. Sí. Siempre me ha hecho ilusión tener un hermanito. A partir de hoy, tú y yo seremos hermanos gemelos. ¿Te llamarás, Kishiro? ¿Qué te parece, eh? ¡Kishiro, Pipío! ¡Si puedes hablar! ¡Puedo, puedo, puedo, puedo! ¡Pipío, Pipío! ¡Soy Kishiro, 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 Kishiro! ¡Pío, pío, 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 pío! Pues yo soy Kichi. ¡Ay, no pareces gemelos de verdad! ¡Esto me encanta, Asafi! Pero a diferencia de ti, el pollito no se está quieto. ¿Jugamos un rato? Ahora yo, pío, pío. ¡Me toca, pío, pío! ¡Pío! ¡Pipío! ¡Que aproveches, Asafi! ¡Pipío, que aproveches, Pipío! ¡Estaba muy rico! ¡Pipío, limpio los platos, pío! ¡También hay que barrarte, tío! ¡Pipío, pío, pío, pío! ¡Pipío, pío, pío, pío! Os presento a Kijiro. ¡Sed buenas con él! Rubí, no es por nada, pero estoy viendo a dos Kiichis. Tranquila, Pink. No eres la única que alucina. Eso no tranquiliza mucho, que digamos. Tranquilas, no os pasa nada. Es que ahora hay dos Kiichis. Si tienes dos iguales, ¿por qué no nos dejas uno, Hopé? No quiero, Pipío. Prefiero seguir viviendo con Kiichi y con Safi, Pipío. ¿Sí? ¿De verdad? Ay, Kijiro. Somos como dos gotas de agua que parecemos bellizos, Pipío. Aunque me van las salchichas, Pipío, las cambio por un jamón, Pipío, que me mola mogollón, Pipío. ¿Has visto eso? Kijiro también sabe escribir poesías. Encima son más largas que las que hace Kiichi. ¿Qué esperabais? Kiichi no hace todas las cosas muchísimo más rápido que él. ¿Tan rápido es? A ver si puedes conmigo. ¿Eh? ¿Qué haces? Cuando quieras, Pipío. Estoy listo, Pipío. ¿Ha dicho que sí? A ver, que el de las dos coge más peces. Para algunas cosas, Rubí es un genio. Es verdad. Cuando se pone, a veces no puedo seguirle el ritmo. Miradlos. ¡Qué bien se lo están pasando! Soy un pez volador. Para celebrarlo, todos han ido a casa. Desafía a comer. Vamos a preparar pescado para todo el mundo. ¡Más rápido! ¡Más rápido! Haré bolas de pescado. ¡Piop! 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 Mira, mira cuánto brillo desprenden con su luz. Relucientes pescaditos, todos de color azul. ¡A la brasa! No lo haces nada mal. ¿Se nota que eras cantante? Ahora mi voz es solo para ti. ¡Déjate de tonterías! ¿Qué haría yo sin ti? ¿Con quién estás hablando? ¡Tenemos menú especial de pescado para cenar! ¡Latos, japoneses, chinos, franceses, italianos, turcos, indonesios y mucho más! ¡Piop! ¿Podemos empezar? Disfrutad de mí en todo mi esplendor. ¡Cuántas cosas ricas aquí juntas! ¡Qué felicidad! Es verdad, ¿no se habrán pasado con la cantidad? Con lo bueno que está, a mí me da igual. ¡No lo puedo sacar! Para nosotros es todo un cumplido que os guste, Pío. Podemos hacer esto a diario, ¿verdad, Kichi? Claro que sí. ¡Yahú! Me apunta a comer aquí todos los días. ¡Socorro, Paca! ¡Es Labra, socorro! ¡Ayuda, Gugu! ¡Labra! ¡Oh! ¡Paca, Paca! ¡Oh! ¿Estás bien? ¡Te has hecho daño, a fin, Pío! ¡Eres un héroe! ¡Muchas gracias, Kichiro, Gugu! ¡No ha sido nada! ¡Piop, piop, 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 piop! Parece que Kichiro le ha caído muy bien a todo el mundo, ¿verdad? Tienes razón. Con tanta energía, a mí ya no me necesitáis para nada. Si tú no estuvieras, yo no sé cómo me las iba a arreglar. Eres muy amable, Safi. A partir de entonces, los chicos se juntaban todos los días en casa de Safi para comer. ¿Hace falta que os cuente lo que pasó después? No sé, chicos. Creo que hemos engordado un poco. Sí, eso parece. No hay duda, piop, piop. ¡Ya aún estáis bien! ¡Ay, bueno! Nuestros amigos siguieron poniéndose morados gracias a la comida que hacían Kichiro y Kichiro en casa de Safi. ¡He batido mi récord! Ni que fuera algo bueno. Aunque con lo que comes tampoco me extraña. No es justo. ¿Por qué vosotros dos volvéis a estar como siempre? ¡Por voluntad y chulería! Lo siento mucho. Mucho, mucho, Pipio. ¡Basta! Vosotros no tenéis la culpa de lo que ha pasado. Claro. Somos nosotros los que se han puesto morados comiendo. ¿Cómo todo lo que hacéis está tan rico? Me alegro de que os guste. Muchas, muchas gracias, Pipio. Me duele, Pipio. ¡Oh, Kichiro! ¿Qué te pasa? ¡Oh, Coco! Me duele. Me duele mucho, Pipio. ¡Ja, pobrecita! Igual es que se ha puesto enfermo por algo. No lo sé. Sí, como es una criatura mágica, podría ocurrirle cualquier cosa. Voy a consultar los libros que tengo en casa. Seguro que así puedo descubrir algo. Ha sido por mi culpa. Como Kichiro lo hace todo tan rápido, le he pedido demasiado. Por eso, ahora tengo que descubrir cómo curarlo. Me duele, Pipio. Kichiro, aguanta un poquito más. Safi descubrirá lo que tenemos que hacer para que te pongas bueno. Ya lo verás. Enfermedades, a ver, a ver. No pone nada. Ni en este tampoco. Tengo que encontrarlo cuanto antes, Okichiro. El haba mágica que cura todos los males. ¡Ya lo tengo! He descubierto que en el monte del oeste crece un haba mágica capaz de curar cualquier enfermedad que sufran las aves. Así que Safi y yo vamos a ir a buscarla cuanto antes. Bien, nosotros los acompañaremos, ¿verdad? Dejadme a mí. Soy una especialista en subir montañas. Rubí, necesitamos que cuidéis de Kichiro mientras nosotros buscamos el haba mágica, ¿vale? Claro, será un placer. Con nosotras estará de maravilla. Le daremos pescadito en conserva. ¿Qué tal estás, Kichiro? Rubí y yo cuidaremos de ti hasta que Kiichi vuelva a casa. No te preocupes. Safi y él volverán sanos y salvos. ¿Quieres un pescadito? Un poco más. Un poco más y llegaremos a la cumbre. Tenemos que encontrar esa dichosa haba mágica. Kichiro nos está esperando en casa. Dos días después de aquello... No podemos seguir esperando. Ping y yo vamos a buscarlos. ¿Os importa cuidar de Kichiro mientras nosotras estamos fuera? No te preocupes. Podéis ir tranquilas. Garnet y yo cuidaremos de él. ¡Qué rápido ya han pasado otros dos días! Vamos a buscar a todo el mundo. ¿Podéis quedaros con Kichiro mientras? A la orden. ¡Gugu! ¡Aca! Dos días después de que Garnet y Blue Knight se fueran... ¡Oh! ¿Qué hacemos la orden? Ir a buscarlos, Gugu. ¡Aca! No podemos. Ese monte está maldito. Kichiro, Pink, Blue Knight... Ninguno de ellos ha vuelto. Si nosotros vamos a buscarlos, seguro que nos ocurre lo mismo. ¡Gugu! ¡Aca! No sé qué hacer. ¿A qué viene esa cara? ¿Retsu? Vamos, ¿qué te pasa? Ya sabes que puedes contar conmigo para lo que quieras. ¡Oh! ¡Oh! Pío... Pío... ¡Pío... Pío... Pío... Dos días después de que Retsu fuera al monte... ¡Ah! Lo sabías. ¡A A Retsu tampoco ha vuelto a casa! ¿Qué hacemos ahora, Gugu? ¡Paka! No tengo ni idea. Perdónanos, Kijiro. Al final no hemos podido ayudarte. Perdona, Gugu. Perdón, Paka. ¡Paka! Siento haberos preocupado. ¿Quién eres, Gugu? ¡Paka! Soy yo, Kijiro, pero he crecido, Pipio. ¿Entonces te encuentras mejor? Estoy mejor que nunca, Pio. Solo he pegado el estirón, Pio. ¿El estirón? ¿Gugu? ¿Paka? No hay nada que temer. Yo iré a buscar a los demás, Pio, Pio. ¡Kijiro! ¡Gugu! ¡Paka! ¡Paka! ¡Buenas suerte! ¡Encuentra a todos menos a mi hermano! ¡Ahí está el monte del oeste, Pio! ¡Kichi! ¡Safi! ¿Me oís? ¿Dónde estáis? ¡Aguantad, Pio! ¡Ahora voy a buscaros! ¡Pio! 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 ¡Ya estoy en la cima! ¡No los veo, Pio! ¡Pio! ¡Ese debe de ser el árbol de lava mágica! ¡Pero no veo que tenga frutos! ¿Qué os ha pasado, Pio, Pio, Pio? ¿Quién es? Espera un momento. ¿Eres tú, Kijiro? ¡En carne y hueso, Pipi! ¿Qué haces aquí? Ya te encuentras mejor, Kishiro. No hay de qué preocuparse. Estoy como nuevo, Pio. ¿Qué habéis estado haciendo todo este tiempo, Pipi? Verás, cuando encontramos este árbol, probamos una de sus habas mágicas. Y como estaban tan ricas, seguimos comiendo hasta reventar. Al final engordamos tanto que no nos podíamos ni mover. Ya lo veo, Pio. Normal que a estas alturas no le quede ni una sola haba, Pio. Pero al final hemos conseguido guardar una haba para ti, ¿sabes? Nos ha costado mucho aguantarnos las ganas. ¡Chicos! ¡Gracias! ¡Sois los mejores, Pio! ¡Kishiro! Ya es hora de que eche a volar, Pio. ¡Pero, Kishiro! ¿No te puedes quedar con nosotros? ¡Por favor! Lo siento. Ahora soy un hombre hecho y derecho. Por eso, debo alzar el vuelo hacia un nuevo mundo. brillarás sin pesar, sin pesar, con vidos. ¡Hasta siempre, Kishiro! ¡Ten mucho cuidado! ¡Adiós, Kishiro! ¡Gracias a todos! ¡Nunca olvidaré vuestra amistad! ¡Pio, Pio, Pio! Shiny Fee. ¡No tenéis hambre! ¡Volvamos ya a casa! ¡Sí! ¡Vamos más rápido! ¡No tenéis que dejarse llevar! ¡Qué bien ruedas, Blue! ¡No es para tanto! ¿Que Rubí puede extraer el poder de las decopiedras, ¿estás segura? ¡Lo sé de primera mano! Las piedras responderán sin reservas a tu cariño por todo lo que brilla y resplandece. ¡Baila! ¡Baila sin temor! ¡Sí! ¡Ahora voy! ¡Vivan los brillitos! ¡Decora, decora, decora, decora! Koal, como se lo dije yo misma, estoy completamente segura. La señorita Opa nunca se equivoca. ¡Por fin! ¡Buenas noticias! Si eso es cierto, basta consumir a Rubí en las tinieblas para que el rey de la oscurescencia, el príncipe de la tinieblura y señor del carbón no sea yo. ¡Pegue el pelotazo del siglo!